Fin de semana, ¿eh? Sí, 3 grados, 7 la temperatura, me da 85%, sí, día muy, muy frío, se esperan 11 de máxima, bueno, el frío que afecta a todo el país, más de la mitad con temperaturas bajo cero y también con muchas, muchas heladas. Este fin de semana también se esperan para mañana sábado 7 de mínima y 14 de máxima y el domingo 5 grados de mínima y la máxima de 13. Bueno, muy bien, Johnny, querido, un abrazo, buen día. Hola, buen día, amigo querido, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, con ganas de estar en un lacardeus. ¿Tapadito? Bueno, un divanlito. Ah, lo que vos quieras, un frío, Marcelo, 3 grados, 7 en estos momentos. No se puede vivir así, es imposible, ¿no? Papi, papi. Estamos a la inversa del mundo, que está con una ola de calor. Ah, bueno, yo prefiero el frío, ¿vale? Sí, bueno, pero pasa que la ola de calor es... Yo prefiero el calor, ¿no? Sí, ya lo he visto, David. Esta ola de calor ha sido definida con un nombre literalmente infernal. Ah, mirá. Sí, sí, mirá. Le han puesto un nombre a la ola de calor. ¿Cómo se llama? Se llama Cerbero. Ah, como el... O Cerberus. Como el Canservero. Ahí viene, claro. Como el perro de tres cabezas. Sí, el Cans, me encanta de mí la mitología. El Canservero, terrible. El Canservero. Y de ahí viene la palabra Canservero, que es el arquero en el fútbol español, ¿lo sabías, no? Claro. Es el arquero. Ah, mirá. Es la persona que tiene la misión de vigilar, en este caso, a los pecadores. El río Hades. Claro. El río del infierno. La figura de Cerberus, tomada por el Dante Arigueri para como custodio. Esa conversación de locos, ¿no? Sí, claro. Esa conversación, sí, es de locos, pero... No, no, pues Farinela no entienden. Pero todo esto que voy a contar es verdad. Es decir, que ustedes me toman en broma en esta radio. No, si a mí me gusta, te estoy diciendo que me gusta. Me voy a enojar y me voy a mandar a mudar. No, 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 no. Hacelo, por favor. Fue una medida drástica. Es tan dramática como... Lucas, que es un tipo que piensa que es un tipo oculto, me va a entender. Tampoco tanto. A ver, el culto sí, que piensa más o menos. Pero, pues, sí. Ustedes saben la historia del infierno del Dante. Es decir, el Dante describió los círculos del infierno. Y hay, para cada clase de alma pecadora, un círculo determinado. A los golosos o las personas que han incurrido en la gula, les tocó, bueno, un lugar complejo, que es el tercer círculo del infierno. ¡Guau! Ay, che, tampoco es para tanto. Y bueno, por supuesto. Digo, la gula. ¿Quién no es goloso, no? Bueno, bueno. O sea, a mí, por ahora me noto en el tercero. Claro. Yo creo que estoy en todos. Igual yo creo que estoy en todos. Yo iba a decir lo mismo. En el tercero, Johnny va seguro, ¿no? En el tercero estoy. En el tercero estoy. Pero, ¿qué más hay? Bueno, y resulta que qué pasaba ahí adentro, ¿no? Sí, sí. Porque la descripción que hace Alighieri... Vos sabés que yo no creo mucho en Dios, pero sí en el demonio, ¿no? ¿No crees en Dios? No. ¿Mira? Pero el demonio sí, porque lo he visto, ¿no? Ah, bueno. Yo vi varios demonios. En los pasillos de la radio, Marcelo. Yo veo demonios todos los días, Marcelo. Lo he visto yo. En las escaleras. En las escaleras. Lo he visto en otros trabajos. Nunca bajando. En los canales de televisión. Al contrario de lo que se cree, el demonio está arriba, no está abajo. Claro, claro. Bueno, total que en ese círculo tremendo del infierno donde iban a parar las almas que habían incurrido en este pecado capital que es la gula, les estaban condenados a estar en un lugar donde había todo el tiempo una lluvia fría y negra. Muy luvia. O sea, estar todo el tiempo en un lugar oscuro con la lluvia, lluvia negra. Qué película, qué película. Es frío. Con petróleo. Black rain. ¿Qué producía eso? ¿Qué producía? Mucho barro. Y claro. Entonces las almas condenadas por la gula y que iban a parar pobres al tercer círculo del infierno estaban condenadas a vivir bajo esa lluvia negra con la mitad del cuerpo enterrado en el barro. Qué asco. Una lluvia de lodo, Marcelo. ¿Y quién los custodiaba? ¿Quién? Cerverus. El can Cervero. El can Cervero. El can Cervero. Cerverus. Que era un perro endemoniado de tres cabezas que ladraba y gruñía al mismo tiempo con las tres cabezas. Ah, no se podían escapar. Claro, porque los custodiaba el perro diabólico. Tremendo, tremendo. Pero un día al perro lo agarró en el inframundo Heracles. ¡Oh! Hércules. 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 Sí, sí. En la actualidad se llama Hércules. Claro. Para nosotros es Hércules. Que es el único de los pocos tipos que ha logrado una gran hazaña que es haber ingresado al inframundo y haber vuelto. Claro, es muy difícil, Marcelo. Y se lo agarró con el pobre perro de tres cabezas. Lo destrozó. Lo despedazó, le cortó las tres cabezas. Exactamente. Muy bien. Y ahí... Sí, el perro Bervisque, que es mucho mejor de una vacuna. ¿Pero por qué? ¿Cómo le va, ministro? Tiene una sola cabeza, digamos. ¿Cómo le va, Ginés, tanto tiempo? ¿De Ginés? ¿Qué dice, ministro? Usted es goloso también. ¿Cómo andan, muchachos? Sí, hablaron de golosinas, me metí. Usted se golosinó con las vacunas. Claro, claro. Sí, para los amigos, para salvar a Cabellón Dualde, para salvar a los proceses de la política. Al perro, al perro Bervisque, justamente. Unas cuantas cabezas salvo, ¿no? Sí, claro. ¿Salvo la suya? Sí, sí. Y bueno, yo, sí, bueno, si me equivoqué y pagué, lo importante es que la vacuna no se mancha. Excelente. Qué hermoso. Excelente frase. Qué hermoso la vacuna no se mancha. ¿Saben, ministro, que le han puesto, saben por qué le han puesto a esta tormenta de calor, este nombre tan diabólico e infernal? Porque ayer tomaron la temperatura del piso, en algunos lugares. Y el calor que hace ahora en Madrid, no saben, es una cosa. Está tomando vino. Qué vergüenza. Hervía el piso, 60 grados, el piso. Es tremendo. Es el núcleo, Marcelo. Es el núcleo infernal. Tira su huevo frito en el calor. Claro. ¿Cómo se combate ese calor? Con bebidas frías, ¿eh? Claro, claro. Ah, como cuando dijo que el COVID se combatía con un té caliente. Claro, claro, claro. Ah, eso lo dijo Alberto. Pero yo digo, el calor con un buen clérico, un vino de la... No se agría. No se agría, claro. No se puede estar chupando todo el tiempo. Por favor. Sí. Guarda la fruta. ¿Qué dije? Sí, la fruta es lo más perjudicial, lo que te hace pelota. Permeta. Ah, eso es lo que te hace mal, claro. Qué va. Qué va. Sí, sí. Qué va. Así es la cosa. Bueno, hice justo ese... Nos recordaba Nachi Tortelli, que hoy se recuerda la fecha de la fiesta de hoy. Ah, hoy son tres años, ¿no? Hoy son tres años. Además de la revolución francesa. Bueno, y feliz cumpleaños para Fabiola, ¿eh? Porque hoy es el cumpleaños de Fabiola, ¿o no? Claro. Sí, sí. A ver si chiquita. Sí, sí. Que lo cumpla feliz. Presidente. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla mi querida Fabiola. Con la guitarra. Que lo cumpla feliz. Ahí está, bravo. Muy bien. Muy bien. Qué primera dama, ¿eh? Qué primera dama. ¿Sabes qué, presidente? La Argentina ha sido bastante bondadosa con usted, si comparamos el caso de su par británico, ¿no? Ah, de Boris Johnson. Que voló en pedazos. Sí, sí. Lo que pasa es que Boris, Boris no es hijo de un juez, ni es profe de Derecho de la UBA. Yo tengo el orgullo de ser hijo de la Universidad Pública y de conocer todos los vericuetos legales. Y además de ser el presidente que va a terminar su mandato sin una sola causa judicial. Por ahora, bueno. Por ahora. Y además ya dijo el presidente... ¡No como otras! ¡No como otras! ¡Epa! Ya qué perversito que es, ¿eh? Ahora fíjese este que en el caso del señor Johnson, ¿no? Este... Que nunca gozó de mi simpatía, ya que estamos, yo tengo que decir esto porque no soy objetivo con el comentario. El de los pelos parados, ¿no? El rubio. El rubio. Vení, vení, Fabiola, vení. Ah, está con Fabiola. Vení, Fabiola, vení, vení, vení. El idiota más culto del mundo. Hola, Dylan. ¿Qué haces, qué haces, Dylan? Está con el perrito. Bueno, pero esta mañana, presidente... Aquí se cumple mi querida Fabiola, está acá conmigo. Un saludo para Longo y para Johnny Vial. A ver, a ver. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Fabiola. Estoy acá, estoy acá con mi Albert. Estamos muy contentos porque vamos a preparar una nueva fiestita. Así que están todos invitados. ¡Oh, caray! Nuestra especialidad son las fiestitas. ¿Cuándo es, Fabiola? Las fiestitas de mi cumple. ¿Es hoy la fiesta? ¿Es hoy? La fiestita es hoy. Están todos invitados. El pueblo argentino, de la puerta para afuera y ustedes adentro. Hay unos ratones que están caminando por la mesa acá, ¿no? Perfecto. Yo igual estoy ocupado. Hoy festejo. Yo no voy a poder tampoco. Yo tampoco, ¿no? Yo festejo mi cumple. ¿Te están calentando, ah? Yo tengo mucho para planchar. Pueden venir con amigos, pueden venir con amigos y amigas. Todos invitados. No tenemos muchos amigos. Las fiestitas de Fabiola son las mejores. Los dejo. Pesito, gracias por los saludos de cumple. No, por favor, Fabiola. Un mailito en la puerta. Ahora fíjese, presidente Johnny. Que la condena que recibió Boris Johnson de la política británica fue por mentir. Claro, como usted. Devolví la Malvinas, Boris. No. Si quieren venir, que vengan, le presentaremos batallas. Ah, bueno. Mejor que eso, no. Muy temprano. Esa historia. Ahora, pero presidente, su ministra de Trabajo, Kelly Olmos, hoy dijo, el gobierno de Alberto Fernández fue extraordinario en el contexto de las situaciones que atravesó. Con perspectiva histórica, dijo la señora Olmos, este gobierno será muy valorado. Ah, la mierda. Bueno. Como dijo la compañera Cristina, hay que ver el contexto. Compresión de texto y de contexto de lo que le damos. Una deuda impagable del fondo, una pandemia, una guerra, la sequía, la sequía que fue muy importante. Sergio Massa, a Sergio Massa también lo heredaron. Macri. Sí, también. ¿No? No sé. ¿Está el acuerdo con el fondo? Dicen que viaja en el domingo. Y si usted no sabe, presidente. ¿Cómo se le mata de risa? ¿Cómo se le mata de risa a su ministro de Economía? Después hay que preguntarle a Bonelli que hoy tiró unos soft también. Ah, tremendo. Tremendo, tremendo. Hoy vino el panorama. Estaba enojado con el cuento chino, Marcelo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, qué tal, muchachos. Hola, Marcelo, buen día. Buen viernes, ¿cómo están? A ver si le van a hacer un cuento a Bonelli sobre el fondo monetario. Marcelo, ¿arranca o no arranca el acuerdo con el fondo? Atención con este trío. A ver. Atención con este trío. A ver. Jun Mizuguchi, de Japón. Sí, el de Japón. Ajá, mirá. Joen Stefan, de Alemania. Sí. Y Marcel Peter, de Suiza. Terrible. Sabe los nombres. Qué bien. Es el trío que pide la guillotina. Claro. Que pide. El trío guillotina. Cortemos acá, hagamos la gran Anuf Singh, Ann Kruger, cortemos la bocha acá, porque esto nos van a cagar de vuelta. La están acusando a Cristalina Giorgieva de tibia socialdemócrata. ¿Socialdemócrata? Pero Marcelo, hoy escribiste en tu columna, Marcelo, que Massa le dijo a los del fondo si estaban todos fumados. Es tremendo. Que están todos fumados. Es tremendo. No lo puedo creer, Massa, diciéndole que están fumados a los del fondo. No, 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 es increíble. Es así, Marcelo. Le dijo, lo veo con los ojitos rojos con que se están dando. Pero es un respetuoso. ¿Cómo le va a decir eso, Massa? ¿Qué, por Zoom les dijo eso? Así que el teñido quiere que vayamos al default, les dijo, por el tema de que se está corriendo la bola, de que bueno, de que hay economistas de la oposición que estarían hablando con el Fondo Monetario. Bueno. Bueno, ahí publicó la política online, que son Tinturita, Tinturita, Caspa y no sé quién más. En serio. Parece joda, ¿no? No, 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 en serio. Viste, Marcelo, ¿no? Lo de Tinturita. Sí, sí, sí. Es un papelón. Es un papelón. Eso sí que es copiar y pegar el WhatsApp, ¿no? Eso. Es una joda. Acá está, Gomina, Tinturita y Caspa serían los economistas de la oposición que hablan. Eso sale. Una papelada. Y ya conocemos cómo se refiere Sergio Massa a todo, ¿viste? Él gasta a todo el mundo. Es verdad que es tarde o temprano la Carmela. ¿Quién será Gomina, no? La Carmela le llega a todo. ¿Quién será Tinturita? Igual, ojo, que no escupas para arriba, ¿no? O sea, Marcelo, ¿lo llamaron del fondo para preguntarle qué opina de todo esto? Bueno, Luis Escubidú, que es uno de los... ¿Cómo Escubidú? No. ¿Cómo se llama, no? Escubidú. Escubidú. No, no es Escubidú. Es un boludo. Escubidú. Se tentaba hacer. Bueno, pero bueno, claro, claro. Escubidú. ¿La llamó Escubidú? Me llamó con Yaggy y me dijo, mirá, no sabemos cómo estirar más, porque parece que hasta el 13 de agosto va a haber que quemar reservo a lo loco. Ah, sí. Pero no hay más. Nos quedan, claro. ¿Qué van a quemar? Nos quedan más. Sí. Hay Joanes, hay Joanes todavía. Ahí vos decís en tu columna, Marcelo, que quedan solo 1.300 millones para una semana. O sea, después. ¿Y después? Y después. Y después se verá. Y después se verá todo. Y después la culpa será... Viste, como dice el final de Plata Dulce, como dice el final de Plata Dulce, la película, con una buena lluvia nos salvamos, una buena cosecha ya está. Bueno, es lo que está diciendo el gobierno del año que viene. Dice que el año que viene van a estar los dólares. Claro. Como si fueran de ellos. Bueno, mucha moderación, sobre todo la declaración de Agustín Rossi, candidato a vicepresidente. Sí, sí. Se tiene que poner de acuerdo con Massa, porque uno reivindicó a los montoneros y el otro los cuestionó, digamos. Claro. Pónganse de acuerdo. Tenemos un problema. Es un frente amplio. Claro. Es un frente amplio. Ahora, Marcelo, yo no sé si está Carlitos Melconian, porque el dólar a 502, yo qué le dije ayer, que nos íbamos a macar. Tenías razón, tuviste razón, sí, señor. Arrancamos el pase así, y yo digo que hoy también, el lunes también, el martes también. ¿No? Vos sabés más, Willy. Y bueno, en la medida en que la cuestión con el fondo se va trabando y que además se viene más emisión de pesos. Claro. Y bueno, ojo que el problema del dólar es la emisión de pesos. No tiene nada que ver con el fondo monetario. Totalmente, totalmente. Pero bueno. 502. Dale que va. 502. Dale que va la maquinola. ¿Cuántos años hablando de este tema, Carlitos? Dale que va. Dale que va la maquinola. Dale que va. Dale, 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 dale. Ya no están los horneritos en el billete, porque salen volando. Claro, 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 claro. Casaron al... Lo casaron. Tremendo. Es un tema. Así que yo soy tinturita. Bueno. No, no, no. Eso lo dijo usted, no. No, jamás diría eso. Así que yo sería tinturita. No, no, no. Pero por favor, ¿cómo le van a creer? No, Luka, no. Pero escuchá. De ninguna manera. ¿Cómo le van a creer al que dijo que iba a meter preso a los ñoquis de la campaña? No, no, no. Se picó, se picó. Muy bien, Carlitos. Se picó. Pero ¿qué? Él está fumado y alucina que habla con gente del fondo. ¿Vos te pensás que la gente del fondo habla de patriotismo? La gente del fondo dice, por esa tarula, qué patriotismo. Tienes razón. ¿Dónde está la mía? Le quiero dar la mano a Belcoñar en este momento. Me entiendes lo que dice. Le quiero darme de hinchar las pelotas. ¿Qué carácter? Le quiero dar a este tipo que se levanta, miente desde que se levanta hasta que se acuerda. Por favor. Se repicó, ¿eh? Yo puedo dar testimonio de no muchas cosas, pero sí de algunas. Y esto va en serio, ¿no? Yo puedo dar fe de que el comportamiento privado de Carlos Belcoñán es inconsistente con la barbaridad que dijo ayer Sergio Massa. Lo digo en serio, ¿eh? Perfecto. Lo digo en serio. Porque he sido testigo y sé de qué estoy hablando. Claro. Le recordamos a la gente que más ayer dijo que economistas de la oposición le dijeron al fondo, bueno, no les dé la plata y que explote esto. Que no negocie y que... Que van a estallar todo. Es más sano creer en el chupacabra que en Sergio Massa. Por favor. De nada por lo que dije. No, Carlos, de nada, ¿eh? Sí, la verdad. Muy fuerte lo que dijo el hongo. Bueno, Marcelo, a ver, nada, nada, vos sabés lo que te quiero, vos sabés lo que te quiero, pero si te elogio de más, van a decir, todo claro, buena, policía bueno, policía malo, y después... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está bien, está bien. Mantengamos la seriedad, mantengamos... No, no nos pasemos de arrumar. Pero es verdad lo que digo, ¿no? Ah, pero es verdad. Sí. Es verdad. Ah, tal cual, me consta, te tengo... Igual, además, Carlito, yo me imagino que los funcionarios del Fondo Monetario deben leer los diarios. Claro. No necesitan preguntarle a Mezconian. Pero como dijo, mirá si van a hablar de patriotismo en el fondo. Tienen que mirar Twitter nada más, ¿no? Sí. En los diarios. Los del fondo quieren cobrar. ¿No viste lo que dijo Claudio Losser? Sí. El tema del gasoducto también. Mirá que van a decir, no me hagas el gasoducto, los del fondo. Por favor. Bueno. Pero además está escrito, Carlito, está escrito en el documento del fondo. Bueno, bueno. Dios mío. Bueno, basta de charlatanes de feria, por favor. Está caliente. Claro. Y si querés, sos candidato. A ver, ¿qué querés ser? ¿Ministro de Economía o candidato? Si sos ministro de Economía y sos patriota, arreglártelo, por favor. Y sí. Mirá, mirá, mirá. Y si no, déjalo a Madcur o a Rubite y vos te dedicás a hacer la campaña. Sara, seas, dale. Perfecto, Carlos. Firmo, ¿eh? Firmo al pie lo que está diciendo Carlos. Yo planteaba, yo ni temprano, Carlitos, si me permiten un segundito. Por favor. Bueno, ¿cómo presumo yo que Maza va a resolver esta compleja situación de que en su condición de candidato afecta su rol de ministro de Economía y a la inversa, si actuara como ministro de Economía en serio, fulmina su condición de candidato, ¿no? Hay una solución peronista a este problema. ¿Cuál es? Kirchnerista. Radicalizarte. Es lo que está haciendo. Ah, sí, te escuché. Escuché. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la radicalización para mí es un síntoma de debilidad, Marcelo. Es lógico. Absoluta debilidad, ¿eh? La necesidad de aferrarse al núcleo duro kirchnerista. Porque además es una radicalización medio con un revólver de Sevilla. Sí, sí, por supuesto. Vos recordá, Johnny, que... Te vas a radicalizar a qué, a los Jesús Rodríguez en el final de Alfonsín. Pará. No, no, Carlitos. Guardá. A Carlitos. Guardá porque viene la piña. No, bueno. Uy, uy, uy. Bueno. Claro. Sí. Lo que pasa es que... Nunca lo vitan así, ¿eh? No, me encanta. Está enojado. Nunca lo vitan así. Lo pusieron de golpista. Todo por tinturita. Todo por tinturita. Le dolió más lo de tinturita que lo de golpista. Eso fue el punto de inflexión. La radicalización, Johnny, querido Carlitos y Willy, chicos, no es hija de la ideología. No, no, te escuché. No, totalmente. Es hija de la política. Claro, claro. Claro. Hija de la debilidad, hija de cómo enfrentar los problemas. La alternativa a esta historia la dijo ayer, pero con mucha claridad, un tipo que yo no lo conozco mucho, pero me pareció muy lúcido, que fue este señor Timerman. Sí. Javier. Javier Timerman. Javier Timerman. Es el primo de Héctor. Primo. Ah, el hermano, el hermano. Hermano. Hermano, perdón. Grand hijo. Hijo de Héctor Timerman. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Hijo del periodista Timerman, perdón, ¿no? Exactamente. Otra cosa. Hermano de... Hijo de Jacobo, claro. Hijo de Jacobo, perdón. Jacobo, el gran periodista. Y este hermano de quien fuera canciller. Exactamente. La respuesta, él trabaja en Nueva York, en los mercados, no sé bien lo que hace. Yo lo conocí en un aeropuerto una vez, nunca lo vi en mi vida, no tengo relación con él. Así que eso me permite ser objetivo con el comentario, ¿no? Sí. El tipo dijo una cosa muy sensata, ¿no? Que este problemón que tenemos enfrente debe ser resuelto en conjunto por la política. Masa no tiene envergadura para hacerlo solo. No. No. No, coincido. Coincido. Esto tiene que ver con mis comentarios acerca de cómo la crisis se vuelve, para todas las partes, aún para sus autores, un insumo de la política. ¿Sabés lo que siento? Que Masa cambió el tono. Hasta ahora venía en un tono estadista, ¿viste? Por arriba de todo. Vengo yo. Está siendo un poco generoso, ¿no? No, no. El tono. Una cosa es lo que es la verdad y otra cosa es el tono. Venía en un tono así de creérsela, de yo vengo real. Y ahora está en el tono, como decimos, radicalizado, violento, mentiroso. El mismo Masa de siempre. Con lo cual, para mí, si lo mirás objetivamente, lo que está pasando es que debe tener miedo de que la situación se salga de control. Y además me parece, y le pregunto a Willy, corregime si me equivoco, que vos ahí, siendo Masa, ¿no? Tenés un interés totalmente antagónico, que es el siguiente. O te encargas de mejorar la economía, o te encargas de ser candidato. Y ser candidato es antagónico a mejorar la economía. Claro, pero lo que pasa es que si no mejorás la economía, tu suerte como candidato no tiene ningún sentido. Bueno, está bien. Él, en alguna medida, me parece que está en trampa 22. Pero lo que necesita para mejorar la economía es incompatible con lo de ser candidato. Con ser candidato, porque vos tenés que expandir la economía. De evaluar, de evaluar, básicamente de evaluar. Bueno, pero es que, digamos, si uno, volviendo al caso de Fernando Enrique Cardoso, ayer lo recordaba Cavallo, Cardoso cuando se decide hacer candidato a Ministro de Economía en Brasil, primero pone en marcha un plan antiinflacionario. O sea, Cardoso gana por un plan antiinflacionario y además, por supuesto, además se va del Ministerio de Economía, deja un equipo de primer nivel, Rubén Ricúpero, Pedro Malán, acá lo tenemos a Miguel Pese y a Gabriel Rubi, te entras en cuenta. Y a Tombolini, no te olvides de Tombolini. Entonces, acá hay un problema. Ahora, yo creo, yo creo, Carlitos, yo creo, Carlitos, que el problema, el problema de Sergio Massa, y por lo que se lo ve muy contrariado, a mí me parece que no es tanto con el Fondo Monetario, sino con la opinión pública. Pero claro, con la gente, no levantes. Es lo que está mirando, es esta dificultad, evidentemente. Bueno, creo que tenemos que saludarme, dice Luciana Lupo, ya Carlos Pagni, no sé si está por ahí, Carlitos, ¿eh? Sí, sí, hola, 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 ¿qué tal? Qué vos, Carlos. Qué hola. Qué hola. Qué hola. Buen día. Hola, Carlitos. Otro más. Buon venerdí, Pertutti, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos colegas? ¿Cómo estamos? Bien. Ayer leí, Carlitos, porque ayer releí el artículo de Carlos a la noche, porque mi vida había estado muy largo y no había tenido tiempo a la mañana de leerlo completo. Claro. Puf, el párrafo sobre Tombolini es... Sí, es un tema que lo viene desarrollando. Y yo creo que va a tener problemas judiciales en el año que viene Tombolini con esto. Pero bueno, déjalo ahí mejor. Cuánta data minuciosa. Dicen que hoy se puso el traje, el sobre todo, se puso unos lentes, daba bien funcionario soviético y entró así con ganas en una verdulería y dijo, o me bajan el precio de las manzanas o la clausura. Mirá. Muy bien, muy moderno, muy buena receta, ¿no? Sí, valiente, valiente sobre todo. Contra los verduleros, claro. Claro, claro. Bueno, un gran abrazo para Gonzalo, otro para María Fernanda Val, para Claudia Laflaca Gutiérrez, para Nadia Gerarduzzi. Mirá. El amigo Fabián Cela dice, Carlos, por favor, mandale saludos a mi tío que te escucha siempre, se llama José Lopongo. No. Bueno. Bueno, cómo no. Un abrazo a José Lopongo. Ha vuelto. Ha sido feliz. Un señor Lopongo es lo siente nuestro. Saludos al señor Lopongo. Otro abrazo para Ricky Paglioni. Se intentó. Se intentó, se intentó. Bueno, Marcelo. No, con respeto a Carlos. El amigo Tommy dice, mami, mami, ¿por qué papá se fue de casa? Ay, hijo, ¿vos sabés borrar los mensajes de WhatsApp, de Instagram y de Facebook? Sí. Bueno, el boludo de tu papá no. No. Muy bueno. Qué lindo. Qué lindo. El amigo también, Andrés, nos tira este chiste que ya es muy fuerte. Bueno. Vamos a cerrar la semana. Limitemos, ¿no? Bueno, un señor y una señora se conocen danzando en un boliche. Entonces, empiezan los arrumacos, los mimos, besos, caricias y van al departamento de la chica. Ajá. Se meten en la habitación y empiezan a chapar, a tranzar fuertemente. Chapar. Qué antiguo. Sí. Sí. Chapar. Sí, mío, bien. Chapar. Fueron una buata también, Carlos. Sí. Una buata. Sí, se empiezan a desnudar de a poco y nota el señor que había en la mesa de luz una foto de un hombre. Entonces, él le pregunta, ¿tu novio? No. ¿Tu esposo? No. ¿Tu hermano? No. Y dice, ¿por qué te estás riendo? Y bueno, me encanta así, me excita que te pongas tan celoso. ¿Pero quién es el de la foto? ¿Tu papá? No. Era yo. No. No, 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 no.